Hola, me llamo Anushka. Tengo una pregunta para Ivonne. ¿Cuál es el trato tradicional en Canarias? El trato típico de Canarias son las papas con mojo, que están formadas por papas de pequeño tamaño. Aparte de la comida que dijo mi compañera, ¿conocéis alguna otra comida típica de España? Yo conozco la paella y el chorizo. Hola. ¿Cuántos estudiantes hay por clases? Cada clase hay de 25 y 30 años, pero donde bajáis son las clases con chile. Sí, gracias. 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 Gracias.